Música Mi amor, por fin nos vamos a casar Ay, ¿qué fue? No, mi amor, que me gané el fracatán mina de oro Nuevo fracatán mina de oro Con un fracatán de cuartos para ti Si al rayar encuentras tres cantidades iguales Ganas esa cantidad Ráyalo Ráyalo Rá, rá, rá Pero si encuentras dos cantidades iguales Más una barra de oro Ganas el doble de la cantidad Ráyalo Ráyalo Rá, rá, rá Ahora bien, si al rayar encuentras dos cantidades iguales Más dos barras de oro Multiplicas por diez esa cantidad Ráyalo Ráyalo Rá, rá, rá Mi amor No te vas a rayar Ay, pues rayemos